De nuevo, el cine costarricense se encuentra de fiesta, esta vez gracias a la película El Regreso. Porque me lo encuentro todo al revés. Mi hermana está hecha una loca, no para llorar, a mi sobrino ni siquiera lo conozco, se me queda viendo rarísimo, mi papá francamente no lo quiero ver y mi mejor amigo se convirtió en un hooligan. A pocas semanas de su estreno, vamos a hacer un pequeño recorrido por el viaje que hizo posible esta película. Yo le voy a decir cuál es la locura, la locura es que yo esté acá, esa es la locura. El protagonista es interpretado por Hernán Jiménez, junto a él un elenco conformado por actores de profesión y figurantes encalanan la gran pantalla. Este drama cuenta la historia de Antonio, un joven que regresa a Costa Rica después de mucho tiempo de vivir en el extranjero. Pero su reencuentro con el pasado es todo un desafío, cuando se da cuenta de que todo lo que dejó hace mucho tiempo atrás ha cambiado. A mí no me importa lo que usted diga, yo tengo un vuelo hoy a la noche a las 7, hoy. Así que haga lo que tenga que hacer, deje de comer papaya y vaya, imprima mi pasaporte. Reté seguridad, por favor. Yo lo describiría así, es un tipo incómodo, que no está a gusto acá y a través de la película pues eso va cambiando un poco. Tres horas de estar aquí y ya está puteado con su familia entera. César es muy seguro de sí mismo, es muy cariñoso con las personas que quiere, es muy noble. Que no le disparan, ¿cómo se le ocurre que le van a haber disparado? A ver el hueco. Inti, que no me calentes. No sé, es una mujer como descuidada, prefiere como primero darle todo a la demás gente que preocuparse por ella misma. Antonio, ¿verdad? Ay, yo sabía, ¿no te acuerdas de mí? Sofía siempre está feliz, mete las patas, ¿verdad? A veces habla un poco más de la cuenta, es súper ansiosa. Todo eso soy yo, pero en un grado menor, ¿verdad? Si bien es cierto que el trabajo de los actores es el más visible, detrás de cámaras existe todo un mundo de instrumentos y personas que le dan vida a esta producción. Bueno, a ver, decilo, decilo, con confianza. No, que no eras tan bonita, no eras tan bonita. Era una chiquita preciosa. Preciosa, sí, pero te peinaban raro. Por su trabajo como director, Hernán Jiménez estuvo nominado en el Festival Internacional de Cine Latino en Nueva York. Hernán es actor también y es cierto que por ser actor tiene una manera especial de dirigir, ¿verdad? No te exige de la misma manera porque él sabe a lo que uno se está enfrentando, ¿verdad? Trabajar con Hernán fue una experiencia muy gratificante. La verdad, así como yo me lo imaginaba, cuando yo vi el tráiler de abajo cerrado, yo sabía que este, este madre tiene talento, ¿verdad? Sin duda, El Regreso es un largometraje de todos los costarvicenses. Más de 2.000 personas ayudaron económicamente para que el sueño de unos cuantos se convirtiera en una alegría nacional. Y si no compro una comida, entonces, ¿quién la va a comprar? ¿Quién la va a hacer la cena papi? ¿Quién la va a poner gasolina en caro? ¿Quién la va a dar de comer a la tortuga? Entonces, esto todo este tiempo. La verdad fue como un grupo de compas que nos unimos a hacer una peli y que creció y se convirtió como en otra cosa mucho más importante. Fue un poco como jugar, un poco como volver a ese niño interior, que es el que le permite a uno como metas en otro mundo, haga que ustedes otra cosa, otro personaje en otro momento. Y eso fue lo que me dijo Hernán. Me siento muy identificado con el tema, ¿verdad? O sea, en el sentido de que a uno siempre le pasó ese reencuentro con un origen, ¿no? Y tal vez buscar ese origen, no necesariamente en el lugar en donde naciste, sino más bien en el lugar en el que te sentís que tenés algo propio. Ese es tu problema. Estamos atados a aquellos de los que más queremos huir. Ya lo sabe, un drama con chispa de humor lo esperan los principales cines del país a partir del 2 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!